Madre Mía Madre Mía No entendía sus palabras pero respondes con fe Dejas que su amor te guíe, confiando siempre en Él Por su espíritu de vida te dejas de transformar Te abandonas en sus manos para hacer su voluntad Yo quiero ser así ya entre sus manos Yo quiero ser así ya de su amor Quiero dejar lo mío para Él, para Él Yo quiero ser así ya entre sus manos Yo quiero ser así ya de su amor Quiero dejar lo mío para Él, para Él Quiero dejar lo mío para Él, para Él Quiero dejar lo mío para Él, para Él Quiero dejar lo mío 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 para Él